Yo soy coordinador del programa de alimentos neuquinos, que es del Centro Pima de Neu, la agencia de desarrollo de la provincia, y como tal trabajamos con un montón de alimentos, pero hay algunos que tienen una entidad propia y que se asocian de manera natural con el turismo, y en ese caso Chocolate y San Martín de los Andes creo que son, en muchos aspectos, muy compatibles, pero nunca habíamos hecho una fiesta que pudiera ser para poner en valor el sector y para de alguna manera mostrar cuál es el fruto del trabajo de todo el año de los productores en un solo lugar. Así que tenemos la suerte y la posibilidad de que también nos acompañe el Consejo Federal de Inversiones, que es el organismo nacional que financia gran parte de todo este evento, y el acompañamiento justamente también del municipio local, en conjunto con el Centro Pima, para trabajar desde la provincia en estas cuestiones. Así que vamos a estar el 17 y el 18 de junio, ahora el fin de semana, con el primer evento, primera fiesta de Chocolate Neuquino, esperando que sea un éxito total y que nos acompañe también la gente, tanto en los locales como el turismo, que esperamos que esté también ya volcándose de manera masiva a San Martín de los Andes. Agradecer sobre todo a los chocolateros y a los productores de alfajores, que son los que en definitiva nos permiten de alguna manera hacer este evento, y por suerte en un sector que tiene más de 30 establecimientos a nivel provincial, contamos con más del 50% que se viene a San Martín para una primera oportunidad, que no es un dato menor, siempre una primera vez para hacer un evento genera dudas, genera incertidumbre, y en este caso el acompañamiento es muy importante, viene gente de Centenario, de la Unión Capital, de Caviagüe, de Junín de los Andes, de Villa Langostura, así que muy conforme, muy contento, se trabajó muchísimo, se sigue trabajando y esperamos que fructifique para que, bueno, en definitiva el chocolate siga creciendo en Neuquén, tenemos excelente cantidad y excelente calidad, y lo que queremos es que sea reconocido Neuquén como un productor de mucho chocolate y muy bueno. Así que contento de tener esta oportunidad de trabajar en San Martín de los Andes como primer destino de esta fiesta, y esperemos que sea por muchos años más. Buenos días a todos, en nombre del municipio de San Martín, de la Agencia de Desarrollo Económico, agradecerles la presencia de todos ustedes, agradecerles la presencia de Brunilda, de los chocolateros, agradecerles en particular, como digo siempre, a nuestros aliados estratégicos en esto de trabajar para el desarrollo de San Martín de los Andes, que en este caso es el Centro PYME de Neu, a través del programa de alimentos, del Consejo Federal de Inversiones y del COPAD. Pero también está colaborando en la ejecución de este evento el INTI y la Cámara de Comercio Local, que no quería olvidar de mencionarlo. Como bien decía Martín, el objetivo de este evento es poner en visibilidad un sector que es importante para el desarrollo económico de Neuquén, y particularmente de San Martín de los Andes, como una actividad productiva complementaria al desarrollo turístico de San Martín. Pensar en el turismo de San Martín, pensar en los lagos, en sus paisajes, en sus rosas, también es pensar en el chocolate, que todos los que nos visitan se lo llevan como un regalito, como un souvenir, y hace a nuestra identidad. Particularmente el evento, más allá de ser abierto al público y de poder compartir con el turista que nos visita, y con nuestra comunidad, actividades, shows musicales, la cascada de chocolate, también tenemos una instancia que es para formación y capacitación de los elaboradores específicamente de chocolate y de alfajores. Así que en estos días vamos a estar trabajando también con capacitaciones, con gente que viene de Bariloche, de Buenos Aires, para trabajar normas, buenas prácticas, para trabajar técnicas nuevas y talleres. Y quiero destacar la presencia de Daniel Uría, que es un maestro chocolatero, de renombre internacional, que va a hacer un taller con los elaboradores y también después abierto al público va a hacer una intervención que creo que va a ser del agrado de todos. También vienen de empresas proveedoras que van a dar un taller a los elaboradores para poder manejar distintos insumos en esta temática del chocolate. Así que bueno, nuevamente agradeciendo a todos ustedes y les quería dejar la palabra a los chocolateros para que les cuenten algo de esto, porque lo importante de todo esto es que desde el Estado y en este caso desde la agencia de San Martín de los Andes y del Centro PYME podemos gestionar que esa es nuestra función y facilitar que estas cuestiones puedan hacerse realidad. Pero en la organización de todo esto también hay mucho de la participación de los privados y hay que destacarlo. En este caso estamos nada más que Mamucia y la vieja aldea, pero la verdad es que en las reuniones que se hicieron previas al evento participaron un montón de chocolateros del pueblo que tienen emprendimientos más chicos, más grandes, pero me pareció muy interesante que todos hayan participado, que se hayan prendido en esta iniciativa y que después de tantos años podamos organizar un evento que si bien es la primera edición, que a través de los años se vaya consolidando y que sea un punto de atracción para la gente que viene a San Martín. Sobre todo pensando en un fin de semana que todavía no estamos dentro de lo que es la temporada, entonces generar algo que haga que la gente tenga un interés por venir a San Martín de los Andes me parece que está buena y que a medida que esto vayan pasando las ediciones podamos ir invitando a más sectores, bueno, se invitó a la Cámara de Comercio, de hecho van a participar, pero que también se puedan sumar los hoteleros y demás. Además, como dijo Martín, hay un montón de chocolaterías no solo de acá de San Martín, lo cual está muy buena, de Aluminé, de Centenario, de Neuquén y bueno, la idea es que todos podamos en esta fiesta de dos días mostrar lo que hacemos, nuestros productos, va a haber también alfajoreros, así que está bueno que se hayan convocado también y mostrar cada uno lo que hace y ofrecerlo al público para que se conozca un poco la oferta general que hay en la provincia y todos los emprendimientos que están surgiendo porque en San Martín es una realidad que están surgiendo un montón de emprendimientos nuevos. Así que bueno, darle las gracias obviamente a todos los que organizaron este evento y a todos los chocolateros que no están que también colaboraron para armar esto. Está buenísimo que se generen estos puntos de encuentro de todos los chocolateros, alfajoreros, emprendedores. Como decía Guadalupe, están surgiendo muchos nuevos y está buenísimo el espacio para que todos se den a conocer y que todos progresemos y sigamos mostrando este producto que es tan rico y que inspira tanto. Y nada, que sea una feria, una fiesta abierta para toda la comunidad más allá del turista que justo esté ese fin de semana que venga toda la gente del pueblo que tengan la posibilidad de probar chocolate, de servirse de la cascada también. Está buenísimo porque el chocolate es un producto que desperta todos los sentidos y que alegra la vida. Así que, comer chocolate. Bueno, algo que no se dijo pero que también es parte del evento es que el evento no es solo para turistas y la gente del pueblo sino que va a haber una parte del evento que va a estar cerrada al público y que es donde van a venir los capacitadores que nombró Aníbal que van a dar capacitaciones para chocolateros. Entonces, bueno, nosotros vamos a traer así como Mamuzia va a traer a su gente para que lo escuche pero también todos estos emprendimientos nuevos que por ahí son, hay varios que son unipersonales está bueno que tengan la posibilidad de tener capacitaciones de gente que es maestro chocolatero que tienen muchos años en la industria y que saben un montón de cosas que por ahí para nosotros que estamos acá en el sur y un poco alejados de todo lo que es Buenos Aires y donde se manejan esas cosas que nos lleve un poco también esa información para que sepamos qué es lo que hay y que sepamos cuáles son las nuevas tendencias y lo que está de moda por decirlo de alguna manera en lo que es la industria del chocolate no solo en el país sino en el mundo también. Buenos días a todos realmente muy agradecida de que estén acá y contenta felicitar a la Agencia de Desarrollo Económico porque una vez más se viene luciendo con un tema que es muy importante la convocatoria para otorgarle mayor valor a cuestiones que se producen en nuestra localidad como fue en su momento el Salón de la Madera hoy le pone sabor a la ciudad con esta fiesta del chocolate realmente nos alegra muchísimo el poder contar con la presencia de los destacados chocolateros como de aquellos que se inician el poder dar la posibilidad a gente que encuentra en este producto que puede ser su manera de desarrollarse y tener la oportunidad de capacitarse y de colocar sus productos es muy bueno realmente y muy generoso realmente muy generoso y nos gusta también que somos los primeros en dar este paso reitero mis felicitaciones y agradezco a todos los que nos acompañan a todos los organismos que nos acompañan y que es una constante desde que se inició la Agencia de Desarrollo que puedan brindar posibilidades a toda la provincia creo que la gente del Valle también se va a sentir muy agradecida de esta oportunidad que van a tener de mostrar sus productos ¿por qué digo otorgarle mayor valor? porque en realidad existen por supuesto que existen y saben de la calidad de sus productos pero está bueno que sean reconocidos por todos y que podamos todos darnos cuenta cuán importante es para la provincia para la ciudad para la región contar con productos genuinos que se producen en nuestra localidad en nuestra región y que la gente está ávida de aprender cada día más y de ofrecer lo mejor no solo para los turistas sino también para la gente de sus localidades así que muchísimas gracias a todos mucho éxito mucho éxito y por favor también trasladar mi actitud al organismo que representás al POPAD a todas las organizaciones que de una manera u otra colaboran y desearles que tengan mucho éxito y que se lleven un sabor muy agradable de esa margen el sábado y domingo 17 y 18 el sábado 17 va a haber una actividad con este maestro chocolatero Daniel Uriah abierta al público y después va a haber un show musical con el grupo PONEL que va a acompañar un poco el evento y el día domingo para acompañar el evento también del día del padre que se suma va a estar la cascada del chocolate y bueno también para los que nos vengan a visitar va a haber algunos numeritos con unas grifas de productos neuquinos y de canastas con productos neuquinos y chocolates justamente